Bienvenidos a las clases de teoría musical con videojuegos, sí, con videojuegos. Vamos a utilizar elementos que aparecen tanto en la música como en las dinámicas de distintos juegos para entender más acerca de este arte con el que nos relacionamos todos los días. La idea es sentir la música antes de teorizarla, es decir, antes de ir con las notas, con los acordes, con las figuras. Entonces, entender la música como está hecha y por qué la música es música. Y muchas veces la música de los videojuegos tiene que ver con las acciones que nosotros estamos realizando. Entonces, así es más interesante apropiarnos un poquito de los conceptos de los que se constituye la música. Hay que entender que la música no está hecha de notas y acordes, sino de sonidos. Ya después, nosotros hemos, sobre todo aquí en Occidente, hemos buscado una forma de escribir, de comunicar la música, donde aparecen ya ciertos elementos que veremos más adelante. Pero primero vamos a ver los elementos principales de los que está constituida la música. No voy a empezar diciendo qué es música. Eso uno lo puede buscar por internet, buscar una definición, y esa es la forma tradicional en la que empieza cualquier curso de teoría musical. Pero en este caso no va a ser así, sino vamos a ver qué elementos constituyen la música. Y vamos a empezar por el más primitivo de todos, que es el ritmo. Digo primitivo no de una forma despectiva, sino porque, según muchos historiadores, las primeras manifestaciones musicales que tuvimos los humanos fueron a través de cosas rítmicas. Por ejemplo, rituales de pronto de alguna tribu o algo así. Tocaban tambores o una especie de tambores, o golpeaban ramas, golpeaban palos, golpeaban cosas. Y eso ya es música. No se necesitan otras cosas para ya tener música. Y eso lo vamos a ver con nuestro primer ejemplo, sacado del juego Donkey Kong Country de Super Nintendo, con el tema Decay Island Swing. Como pudimos apreciar en este ejemplo, toda la música está hecha a partir de instrumentos de percusión, es decir, instrumentos que se golpean. Y no necesitamos de nada más para sentir que hay una música que acompaña esta parte del juego. De hecho, como dije, el ritmo es el componente más primitivo de la música, pero es el que más nos hace sentirla. Cuando nosotros escuchamos música, generalmente estamos haciendo con el pie golpecitos, o con la mano sobre la rodilla, o estamos aplaudiendo y estamos haciendo el ritmo. Ahora, ¿qué es el ritmo? El ritmo es, básicamente, en qué momento suena algo. Puede que hayan dos sonidos donde haya mucho espacio entre los sonidos, o haya menos espacio donde un sonido dure más o dure menos. Eso es el ritmo, es esa relación de cuándo suena qué cosa. Muchas veces he escuchado a la gente decir que no han hecho música, o no han tocado un instrumento porque no tienen oído. Y realmente, antes que tener oído, lo importante para poder hacer música es tener ritmo. Y tener ritmo, pues, básicamente, lo tenemos todos. Por ejemplo, al bailar. Al bailar damos un paso en determinado momento. De pronto, algunos lo harán con más sabor que otros, pero el paso está bien dado. Entonces, tener buen ritmo es, básicamente, saber cuándo hacer qué. Y esto nos lo pide el siguiente ejemplo, lo vamos a ver, del juego Mario Party 3 de Nintendo 64, con un minijuego que se llama The Beat Goes On, o algo así como el pulso va, donde se nos pide que oprimamos ciertos botones en cierto momento, haciendo una secuencia. Además del ritmo, aquí se exige memoria. Vamos a ver cómo es este juego. Como pueden ver, aquí lo importante es ser preciso, caer en el momento justo. Y eso es tener buen ritmo. Y ya con eso podemos tener lo básico para hacer música. Así pensemos que no tenemos oído. Con que tengamos una noción básica del ritmo es suficiente. Entonces, si en este juego, por ejemplo, nos va bien, ya tenemos los elementos para poder hacer música. En el celular también encontramos muchos juegos similares donde nos piden que oprimamos la pantalla en ciertos momentos específicos. Hasta ahora solo hemos escuchado sonidos de percusión, es decir, sonidos que son golpes, lo que nosotros generalmente asociamos a tambores. Aunque en realidad la percusión es cualquier cosa que se golpee. Por ejemplo, aquí estoy golpeando la tapa del piano. Eso ya es percusión. Ahora, todo esto del ritmo puede acompañar otros elementos de la música que veremos en próximos videos. Pero por ahora vamos a ver un pequeño ejemplo donde ya hay una música un poquito más elaborada, con más cosas. Y en este caso la música es la que nos ayuda a llevar el juego. En este juego, que es un nivel de Mario Galaxy 2, aparecen y desaparecen unos bloques. Si pisamos donde no es, en el momento en que no es, nos caemos y pues perdemos una vida. Entonces la música va sonando mientras nosotros vamos jugando y nos indican de alguna manera en qué momento van a cambiar los bloques. También los bloques parpadean, así que en principio se podría jugar sin la música. Pero obviamente la música nos ayuda mucho más porque nos ayuda a concentrarnos un poco más en nuestra tarea y no estar mirando solo el parpadeo de los bloques, sino concentrarnos, por ejemplo, en dónde están los enemigos o dónde están las estrellas que tenemos que coleccionar. Vamos a ver cómo es este ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Como prueba los invito a ver el anterior ejemplo sin música. Como les dije, se puede por el parpadeo de los bloques. Pero se siente raro. En realidad la música ayuda bastante para que podamos cumplir con el objetivo de este nivel que es coleccionar las cinco estrellas de plata que están sobre los bloques. Entonces ya con esto les quería simplemente explicar ese primer componente acerca de la música, de sentirlo, y cómo solo teniendo buen ritmo y solo haciendo cosas rítmicas podemos hacer música como dicen los historiadores. Hicieron nuestros antepasados cuando empezaron a descubrir que podían hacer sonidos con sus manos o con otros elementos que encontraran en la naturaleza. En el siguiente video ya veremos un segundo componente que es el que posiblemente nosotros asociemos más con música. Ya no es lo que nosotros hacemos con las palmas o con el pie o golpeando la rodilla, sino es lo que generalmente tararíamos. Ya se imaginarán que es, pero eso ya lo dejaremos para el siguiente video. Bueno, espero les haya gustado. Cualquier comentario pues lo dejan ahí en el sitio destinado para ellos. La idea es seguir aprendiendo música de una forma distinta, no de la forma tradicional, no porque sea mala, pero siempre hay otras formas de aprender acerca de este bello arte. El piano hoy solo sirve de decoración, pero con el tema del siguiente video seguramente ya entrará en acción. Los espero la próxima semana. Gracias.